Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable Soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana Hoy los invito a preparar una deliciosa receta Anoten los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en cocina saludable repararemos una lasaña fría Los ingredientes que necesitamos son los siguientes 4 láminas de pasta de lasaña 1 aguacate cortado en láminas 1 taza de yuba o natas de soya 1 taza de maíz tierno cocinado 3 hojas de espinaca 6 tomates cherry 1 taza de tofu 1 cucharada de jugo de limón 1 pizca de cúrcuma 1 pizca de ajo en polvo Sal y pimienta al gusto Y agua en cantidad necesaria Bueno, la lasaña fría que vamos a preparar hoy Además de deliciosa es súper fácil de hacer Como todo lo que nos gusta hacer aquí, que sea fácil, rico, saludable Lo primero que hacemos es cocinar la pasta Aquí tenemos como para dos porciones Si quieren hacerla más grande, pues pueden hacerla Yo voy a hacer con dos hoy para mostrarles cómo es Vamos a alistar los ingredientes que va a llevar Los vegetales Vamos a cortar esta espinaca por la mitad Y luego vamos a hacer un rollito Y vamos a cortar Así muy pequeñita Las julianas de la espinaca Y vamos a ir mezclando todo Todos los ingredientes los vamos a mezclar Los vegetales Y luego hacemos la veganesa Que es una mayonesa vegetariana Nos va a dar una textura muy rica Es una cremita deliciosa Vamos a ir poniendo acá Nuestros vegetales Bueno, que vamos a cortar también Los tomaticos Entonces los vamos a cortar por la mitad Si están muy grandes entonces los cortan en cuatro Este es el tomatico cherry Así cuando corten algo redondito Y sobre todo si es así tan pequeño Cójanlo así Y por el centro pasan el cuchillo Porque si ustedes lo cogen así Y pasan el cuchillo Y se les llega a soltar Es peligroso Entonces así ustedes están tranquilos Que solamente Que lo están sosteniendo con fuerza Y así Y si es grande el tomate también También siempre evitemos accidentes en la cocina Porque uno se corta muy fácil De pronto por un descuido Entonces vamos a tener cuidado Siempre tengan un cuchillo que corte bien Porque uno se corta cuando el cuchillo no corta Porque uno le hace fuerza y se le va al dedo y se corta Entonces si el cuchillo tiene buen filo Uno lo trata con cuidado Y así evitamos accidentes Bueno Vamos ahora a mezclarle el maíz Este es maíz tierno cocinado Tiene un poquito de sal para cocinarlo Y listo Les voy a mostrar hoy un ingrediente Que tal vez para ustedes no sea muy común Y se llama la yuva La yuva es la misma nata de la leche de soya Acá se los muestro Está seca Esto lo venden ya listo Acá en la lunada la podrían conseguir No se consigue muy fácil Si ustedes no consiguen la yuva Le pueden poner aquí Aquí un poquito de tofu Reemplazando la yuva O podrían poner también alguna proteína vegetal También podría ser alguna salchicha Un jamón vegetariano Si no tienen la yuva Pero hoy quiero mostrarles la yuva Porque es un ingrediente que es muy fácil de preparar Se llama yuva También le dicen nata de soya O mucha gente le dice pollo vegetariano Porque este después de Uno lo compra así seco Luego lo deja hidratando En agua En agua tibiecita o caliente O en agua fría Y lo dejan más tiempo Hasta que él se pone así Queda así blanco Entonces esto lo vamos a A desmenuzar como si fuera una pechuga Por eso se llama Pollo vegetariano Es muy rico Nosotros lo usamos en todos los platos vegetarianos Lo vamos a usar Como si fuera pollo Entonces en el arroz con pollo vegetariano En el ajiaco vegetariano Todo esto lleva la yuva ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a A sacarla de acá La vamos a exprimir bien Para quitarle un poco del exceso de agua Y ahoritica Entonces la desmenuzamos Desmenuzamos Esta es la forma de trabajarla Entonces ojalá la consigan Y se animen a preparar El pollo vegetariano Pues aquí nos pueden encontrar En la Lunada Estamos en Galerías en Bogotá Si de pronto están fuera de Bogotá Y algún día vienen acá Pues los esperamos Qué rico conocerlos Y pues de pronto pueden llevar ingredientes Que necesiten Aquí nos pueden encontrar También en nuestra página Nos encuentran en www.laluna.com Allí van a encontrar información De los cursos virtuales Y presenciales que tenemos Para todos ustedes Tenemos 14 cursos Dentro de ellos está Sopas y cremas Ahí hacemos el ajiaco Usando la yoba Tenemos el de panadería integral Tenemos ensaladas Postres Tortas Galletas Proteínas Bueno son 14 cursos Que ustedes van a poder aprender Y así van a tener unas buenas bases Para que empiecen a preparar La cocina vegetariana Que es tan deliciosa Que es tan saludable Que es tan rica Y si no es porque desean ser vegetarianos Por lo menos que vayan cambiando hábitos Que vayan teniendo en su menú Ingredientes que tal vez no sean tan Tan comunes para ustedes Pero que son muy saludables Y que es bueno Variar la comida Para no cansarnos Comiendo siempre lo mismo También para que nuestro cuerpo descanse Si ustedes consumen carne El día que comen vegetariano Pues su organismo Va a descansar Y va a reaccionar muy bien Entonces espero también Que nos visiten en YouTube En Hogar TV Channel Ahí van a encontrar Todos los programas que hemos hecho En Facebook nos encuentran Como la Lunada Tienda Vegetariana En Instagram Como la Lunada Cocina Vegetariana Y en www.latiendanaturista.com Bueno, entonces acá Vamos mezclando esto Le vamos a agregar la yuva O la nata de soya Y miren como va apareciendo esto Pollo Entonces es como si fuera Estuviéramos haciendo una lasaña Con pollo Aquí con pollo vegetariano Bueno, que más le vamos a hacer ahora Vamos a hacer La veganesa O la mayonesa Vegana La vamos a hacer con tofu Con queso de soya Entonces Vamos a desmenuzar un poquito así el tofu Y vamos a poner todos los ingredientes Entonces esto es ajo Le vamos a poner cúrcuma Para darle un colorcito amarillo Le vamos a poner Sal Y pimienta Al gusto Un poquito de pimienta Y un poquito de agua Vamos a agregar también jugo de limón Unas goticas Y lo vamos a procesar Y lo vamos a procesar TIEP Y certains Nos vemos Paral Saints Y Nos vemos You Chao Acá le voy a poner un poquito más de agua para que me quede un poquito menos de peso. Bueno, ya está lista la mayonesa, vamos a dejarla con esa textura que quede cremosita, espesita. Así, y ahora entonces vamos a ponerla aquí en los vegetales. Bueno, vean qué rica esta ensalada como se va viendo con este tofu. Nos hace falta cortar el aguacate, vamos a cortar. Está muy grande, vamos a cortar un pedacito. Y se lo vamos a agregar así en cuadritos aquí a la ensalada. Lo agregamos de últimas para que no nos quede, no se nos vaya a dañar tanto, sino que se vean los pedacitos. Listo, entonces vamos a ponerlo acá. Entonces recuerden que pueden hacer la lasaña con todas las capas que quieran. Que les alcance el relleno para hacer varias capas o solamente dos, pero ustedes eligen. Entonces aquí ya estamos listos. Yo voy a limpiar las manos, voy a limpiar aquí para poner acá el plato donde lo vamos a poner. Vamos a emplatar acá. Entonces, ponemos una capa de la pasta de lasaña y vamos poniendo el relleno. Yo tengo acá esta espátula para ayudarme que no se me vaya a salir. Si tienen un molde cuadrado para hacerlo ahí, también lo pueden hacer. Entonces así que no se nos salga. Ahora vamos a poner la otra pasta. Sobre esta entonces ponemos otra vez. Y así todas las capas que ustedes quieran. Se ve lindo. Aquí tenemos proteína, tenemos carbohidrato y tenemos verduras. Así que esto sería un plato completo. Porque tenemos tofu. Tenemos yuva, que también es proteína. Y tenemos los vegetales y el carbohidrato listos. Todo listo. Vamos aplanando así. Y aquí va la otra. Voy a poner todas. Esto va a ser una súper lasaña. Y vamos a terminar con una capita de la mayonesa, de la veganesa. Y aquí vamos a poner más. Aquí se me cayó un poquito. Voy a recogerla para ponerla aquí. Entonces, ¿qué les parece esta idea? Es súper rica. Súper fácil, diferente para un día que esté así haciendo calor, que no quieran comer nada caliente. Es perfecto. Entonces, les recuerdo a nuestras redes sociales, la lunada.com, estamos en Facebook como la lunada tienda vegetariana, en Instagram como la lunada cocina vegetariana, estamos también en www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como hogar TV channel. Bueno, ya terminamos. Vamos a ponerle aquí entonces una capita de esta veganesa para terminarla y ya la tenemos lista para servir. Entonces, espero que la hagan, que prueben lo rica que es. Y lo fácil, lo fácil que es, lo único es cocinar la pasta, nada más. Los invito a que nos visiten en la lunada, estamos en Galerías en Bogotá. Aquí nos podemos encontrar, pueden encontrar ingredientes que de pronto necesiten. Nos podemos conocer, como con tantas personas que han venido a conocernos. Ha sido bien bonito. Vamos a buscar acá como un pedacito de tomatico para decorarla un poquito. Ponemos aguacates. Y así entonces ya terminamos, terminamos la presentación de nuestra lasaña. Voy a limpiarla acá al plato para que nosotros nos vea esto y nos queda perfectamente listo nuestro almuerzo. Un almuerzo que lo pueden llevar a la oficina, un almuerzo que lo pueden hacer muy rápido en casa cuando tengan ya cocinado el maíz. Es facilísimo de hacer. Pero los invito a que se animen, que lo preparen y que degusten esta deliciosa lasaña fría. Pues amigos, fue todo por el día de hoy. Nuevamente los invito a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como HogarTVChannel. Y en www.lalunada.com Gracias por compartir conmigo otra receta más de la deliciosa cocina vegetariana. Los espero en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!